Extiende tu mano Señor, bendito eres tú, toca a tu Hijo, extiende tu mano Señor. Bienvenidos queridos amigos a este tu programa Minutos de Sanación. Y hoy tenemos una palabra bellísima para que la medites. Qué bueno es Dios para el justo, el Señor para los limpios de corazón. Dios es bueno mi amor para el justo y el Señor para los limpios de corazón. Y esto está en el Salmo 73 para que no se te olvide. Salmo 73, en algunas Biblias de repente te puede salir en el 72, pero ahí lo buscas 73 o 72. Amén. Invocamos al Espíritu Santo mi amor. Ven Espíritu Santo por la poderosísima intercesión del doloroso Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, en este programa. Amén. Amén. Y todos los martes, martes de San José. Son muchos los testimonios mi amor, tú tienes un testimonio de una persona que escribió diciendo que escuchando el programa de San José le había pedido una petición, una casa, algo así. Algo así. La señora le había pedido desocupación, ella le pidió a San José y la señora... Vio su presencia, el milagro. Y dice que la doña en la casa no sabe ni cómo le dijo, te puedes quedar. Y se lo pidió a San José una súplica. Ella le pidió a San José. Por eso pídele a San José, en la situación que puedas tener en este momento, que San José intercederá por nosotros. Amén. Qué testimonio tan hermoso es. Ella veía eso imposible, nos cuenta la señora. Claro que sí, para lo que él... Pero confía en Dios y le pide a San José. Es imposible para Dios. Nada es imposible. Por eso en esta semana vamos a estar leyendo ocho cosas que tú y que yo no sabíamos de San José, amor. Así es. Y así que lo vamos a ir meditando martes tras martes. La primera cosa, queridos hermanos, que lo primero, no hay palabras de San José en las Sagradas Escrituras. No hay. Eso no significa que como no hay palabras de San José, no existió. Por ejemplo, hay protestantes y personas que muchas veces se ponen en contra de la doctrina de la Iglesia, de la formación que nos da la Iglesia Católica, como comunica el Evangelio. Y ellos muchos se ponen en contra de eso. Eso no significa, queridos hermanos, cuando los protestantes hablan de otras religiones y se ponen en contra de que no aparece una cosa en la Biblia, entonces eso no existe y no... Bueno, no hay palabras de San José en la Biblia y fue el custodio de Jesús durante toda su vida hasta que... Protegió a María. Protegió a la Inmaculada Concepción. Por supuesto que le hablaría porque no era mudo, ¿no? Claro. Pero no se registra ninguna palabra de San José. Era el silencioso San José, podríamos decir, de la palabra de Dios. Pero su silencio habló mucho. Habló con su vida. Habló con su testimonio. El Salmo habla de San José. Y dice, que acabamos de leer, un hombre justo. ¿Y qué es un hombre justo en la Biblia? Santo. Yo le diría a aquellos que hablan, especialmente algunos protestantes, gracias a Dios que no son todos, porque nosotros tenemos amigos protestantes y gracias a Dios que no son todos. Pero cuando venga alguna persona a convencerte, decir, ay, que sí. Primero cuando habla de la Biblia, pero que te dicen de San José. Claro. No. Ahí está el hombre silencioso, santo. Ojalá que podamos imitar a San José también en el silencio. Así es. Y la segunda cosa que deberíamos saber y queremos conocer hoy es que dice que San José es muy poco mencionado en el Nuevo Testamento. Se menciona a San José en Mateo, en Lucas, una vez en Juan, alguien llama a Jesús el hijo de José. Y eso es todo. Él no es mencionado en Marcos o en el resto del Nuevo Testamento. Pero sí es mencionado en la vida de María y Jesús. Porque por supuesto que siendo una familia como tú, como la familia tuya y como la familia mía, por supuesto que ellos tenían una comunicación. A lo mejor los evangelistas no vieron tan importante como colocar esas frases de José que si eran importantes. A lo mejor no las pusieron, pero se vieron. Porque qué cosa tan hermosa que el ángel se le presenta a José, toma a la mujer y al niño y llévatela para él. Toma al niño y a su madre. Exacto. Exacto. Pero eso que tú dices me parece también interesante. Porque la importancia no era lo que estuviera diciendo José en los evangelios, cuántas cosas nos diría. Porque lo importante es el salvador. Y lo que representó en la vida de Jesús. Exactamente. Porque fue escogido por Dios para que fuera el papá de Jesús, el esposo protector de la Santísima Virgen María. Un hombre que era nazareno. Decían que era un hombre casto, un hombre justo. Porque no hubiera podido escoger a cualquier hombre para ser el protector de María y el de Jesús. Entonces, queridos hermanos, debemos imitar las virtudes de este gran hombre, patrono de la Iglesia Católica. Él también te protege. Y este año, dedicado a San José, hasta el 8 de diciembre, excelente fecha, escogió el Papa Francisco. 8 de diciembre del año pasado, 8 de diciembre termina el año 2021. Y el Papa Francisco también dijo que deberíamos de agarrar una imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Ponerla en la casa. Y colocarla en nuestro hogar para que en esa familia siempre exista la paz, el amor. Porque familia perfecta no hay, por supuesto, pero con la ayuda de Dios yo creo que lo podemos lograr. Así es. Te damos gracias, Señor, por este santo elegido. Hoy queremos pedirle la intercesión a San José por nuestras familias, especialmente los que tienen mayores necesidades. Todos las tenemos, Señor, Tú lo sabes. Pero San José, que conoce también las familias, porque él vivió en el seno de una familia y le diste la responsabilidad como papá, como esposo. Ayúdanos también a imitarle en el silencio y a ser efectivos en nuestro actuar. Te pido por las familias, San José, en este momento, que se encuentran en crisis. Te pido que intercedas por nuestra patria, Venezuela. Pídele al Señor que nos libere de toda desidia, de toda flojera, de todo mal que se está sembrando en nuestro país, en las familias especialmente. Gracias, Señor, por San José y gracias, Madre, que Tú le acompañas, que Tú estás en medio de nosotros. Alabamos a Jesús, alabamos al Señor de señores y Rey de reyes en este día que se lo dedicamos a San José. Amén. Amén. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Y en este año de San José, pídele a San José por esa necesidad que puedas tener en este momento. San José, ruega por nosotros. El Señor nos guarde, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos conceda su paz y su bendición. Y recibimos la bendición de los corazones unidos, de Jesús, de Mamá María y de San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contento, Señor, contento. Y recuerda que sin Jesús no hay futuro. Dios te bendiga y ánimo porque San José está en el seno de tu familia. Amén. Amén.